Apenas una semana separan estas imágenes de estas otras. Comenzábamos la semana pasada con temperaturas máximas muy agradables, por encima de la marca de los 25 grados en amplias zonas de la región. Entonces, todos usábamos manga corta. Eso sí, con la entrada y de frío, los termómetros se han desplomado. En el mejor de los casos, el mercurio apenas ha sobrepasado la red de los 15 y todos hemos tenido que sacar jerseys y abrigos. Una bajada de en torno a 12 a 15 grados en amplias zonas de la comunidad en esta última semana. De hecho, en tornavacas apenas hemos llenado los 5 grados y en peorral, tan solo en 4. De hecho, ya se han dado las primeras heladas de la temporada. Sin duda alguna, este tiempo nos recuerda más al invierno, al mes de diciembre, que no a mediados del otoño. Pero no solo hemos notado esta pequeña avanzadilla del invierno aquí en Extremadura. El domingo fue la jornada más fría en todo el país. De hecho, nueve capitales de provincias se quedaron con las temperaturas máximas más cortas correspondientes para el mes de octubre. Ávila y Oviedo ni siquiera llegaron a los 4 grados. Aquí en Cáceres el termómetro alcanzó 11,8 grados, que es la temperatura máxima más baja correspondiente para el mes de octubre desde 1981.